Dos caminos Y sin saber cuán puede ser el mío Y sin saber cuán puede ser el mío Me despido, dejo mi casa, también mis amigos Caminando, voy sobre el puente que atraviesa el río Y al volver la vista atrás veo las casas vacías Puede ser que vuelva quizás un día Y en las noches yo te escribiré Te diré que te quiero De mis sueños te recordaré Te diré que te quiero Te diré que te quiero Dos caminos Uno muy grande y el otro más chico Dos caminos No son iguales pero da lo mismo Dos caminos Uno muy grande y el otro más chico Dos caminos No son iguales pero da lo mismo Dos caminos Dos caminos Dos caminos Dos caminos Dos caminos Dos caminos Dos caminos